Oscar Rodríguez 19 de febrero de 2018 7 y 33 de la mañana el gobierno de Oaxaca suspendió todas las actividades académicas en las 13.500 escuelas públicas y privadas del estado, por la continuidad de las réplicas tras el sismo del viernes. A las 12 y 56 horas de este lunes, el Servicio Sismológico Nacional registró una réplica de magnitud 6, la más fuerte hasta ahora, por lo que la suspensión de clases que se había decretado para la región de la costa se amplió a todo el estado. Te recomendamos, sismo de magnitud 6. Acude esta madrugada la CDMX a las 2 y 18 horas. Se percibió otro sismo, de magnitud 4,2. Todos con epicentro en Pinotepa Nacional. El gobierno estatal trasladará en este día brigadas técnicas a cada uno de los centros educativos para se evaluar si hay daños y tomar las medidas necesarias a fin de se garantice la integridad de los alumnos y personal docente y administrativo. Para resguardar la integridad de educandos, docentes y personal de apoyo, luego del sismo magnitud 6 de esta madrugada con epicentro y en Pinotepa Nacional. Let's up co underscore go bo x y l it i po go bo x acorde en suspender los clases este lunes 19 de februario y en todo el estado de